Buenas tardes, hermanos, paz y bien, la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el auxilio de nuestro Patrono San José y la protección de la Virgen María nos asista para poder ser luz en nuestro ámbito de trabajo, en nuestra familia e irradiar las gracias de su infinita bondad y divina voluntad para ayudar y animar a nuestros compañeros. Bueno, hoy, 14 de mayo, vamos a reflexionar del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 18. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes porque el sirviente no sabe lo que hace su Señor. A ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así que pidan al Padre en mi nombre y él se los concederá. Esto es lo que les mando. Que se amen unos a otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos queridos, el Evangelio nos está hablando con claridad. El Señor nos está diciendo que su mandamiento es el amor. ¿Cómo estamos viviendo el amor? ¿De verdad estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está pidiendo? Sería conveniente preguntarnos cuál es la definición de amor que tenemos, que manejamos nosotros. Porque muchas veces confundimos con la emoción. Porque nos preguntamos, ¿será que todavía vos sentís amor? Y la frase típica es, ay, es que ya no siento amor. Es que mi capacidad de amor se extinguió. Yo ya no siento nada. Y si nosotros pensamos así, es que los sentimientos son cambiantes. No podemos estar contentos todos los días y tampoco estar tristes todos los días. Si el amor fuera un sentimiento, hoy te quiero, mañana ya no te quiero. El amor es una opción. Es decidirse, es comprometerse. El amor cuesta. Y por eso cuando amo, te aguanto, te cargo, te sobrellevo, es como soportarnos. Es como cuando una madre soporta las altanerías, los desplantes, los errores de su hijo. Y no importa cuántos errores, cuántos desplantes tenga el hijo, lo sigue queriendo. Porque hace años tomó la decisión de amarlo. Y es una decisión que no la va a dejar nunca, que no cambia. Así es el amor del Señor y mucho más todavía. Porque él dio la vida y entregó todo por nosotros. Nos amó hasta el extremo y nos sigue amando, como hemos dicho en otra oportunidad. En cada Eucaristía sigue renovando su sacrificio en la cruz. Y ese es el amor que nosotros tenemos que imitar. A ese amor es el que nosotros nos tenemos que acercar. Nos sentimos verdaderamente amigos del Señor. Mantenemos una intimidad con él, una amistad, un diálogo permanente. Ya que él en su evangelio dice, ya tú no eres mi siervo, sino mi amigo. Y un amigo es alguien con el quien se puede hablar, con quien se pueden tablar lazos de amistad, de amor, de ternura. Ahora, aprovechemos el tiempo. La amistad con Jesucristo es esencial para nuestra vida. No perdamos nunca la oportunidad de entregarle el corazón. Pero además, no olvidemos su mandamiento, que es el amor. Amar a nuestros semejantes. Amarnos los unos a los otros como él nos ha amado. Que Dios nos dé la fuerza para amarnos verdaderamente así y podamos ser luz también para nuestros hermanos. Muchas gracias. Pueden hacer sus aportes a la luz de la palabra.